Cuando te miro, sé que me gustas, te haré feliz Yo solamente te amo a ti Solamente estoy pa' ti, créeme, te haré feliz Te doy mi mundo entero, tú eres lo que quiero Contigo hasta el fin no hay nadie como tú que me haces feliz Te doy mi mundo entero, tú eres lo que quiero Contigo hasta el fin no hay nadie como tú que me haces feliz Tú me enamoraste, yeah, contigo quiero estar Vamos pa' otra parte, yeah, pa' otro lugar Vamos pa' Cartagena, donde hay sola arena Tú eres mi nena, mi vida entera Doy mi vida por ti, te amo, baby Quiero tenerte junto a mí, junto a mí Te doy mi mundo entero, tú eres lo que quiero Contigo hasta el fin no hay nadie como tú que me haces feliz Te doy mi mundo entero, tú eres lo que quiero Contigo hasta el fin no hay nadie como tú que me haces feliz Cuando te miro, sé que me gustas, te haré feliz Yo solamente te amo a ti, solamente estoy pa' ti Créeme, te haré feliz Doy mi vida por ti, te amo, baby Quiero tenerte junto a mí, junto a mí Te doy mi mundo entero, tú eres lo que quiero Contigo hasta el fin no hay nadie como tú que me haces feliz Te doy mi mundo entero, tú eres lo que quiero Contigo hasta el fin no hay nadie como tú que me haces feliz Yeah, yeah, que me haces feliz Yeah, 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 que me haces feliz Este es Fabi, Jr. DJ 3D Producer Kaya music, Kaya music, yeah, yeah